Muchachas, muchachos, tenemos en nuestras manos para hacer la review un mouse muy solicitado. Estamos hablando del Zowie S2B edición de Counter Strike. Arranquemos. Los periféricos de esta marca nunca pasan de ser percibido en el mundo de los deportes electrónicos. Por eso, gracias a Zowie Latinoamérica y al señor Straca, vamos a ver qué nos trae de nuevo este modelo a comparación de su predecesor, el S2A. El packaging contiene el mouse, la cartita de agradecimiento de Zowie, cuatro cambios de Glydees que son un montón y el sticker de la marca. Ya con el S2B en manos, vemos que a priori tiene la misma forma que el S2A. Si hay alguna variante, debe ser milimétrica, ya que lo sentí idénticos. Obviamente, otro de los cambios más lindos es la inclusión de nuevos estilos. En mi caso, la versión de CSGO me pareció hermosa y muy sobria al mismo tiempo. Esperemos que en el futuro agreguen más variedades. Además de lo estético, veremos que hay unos cambios importantes en esta versión. Lo primero es el cambio de scroll liso por el scroll desde las series FK o ZA, sin conservar la luz que nos indicaba el nivel de DPI por colores. Que ahora tenemos debajo del mouse, junto al botón de cambio de DPI. Del otro lado del sensor, tenemos este nuevo botón para cambiar los Hz del mouse entre 125, 500 y 1000 Hz. Yo recomiendo dejarlos a 1000 para aprovechar al máximo la respuesta del mouse. Siguiendo con los cambios de abajo, tenemos otro importante. La sustitución de los dos Glydees gigantes de la versión anterior por cuatro Glydees blancos de Teflon. ¿En qué nos cambia esto? Bueno, nos cambia la sensación al mover rápido el mouse, similar a la del Logitech G Pro, que tiene skates posicionados de forma similar. Es cuestión de probarlo. A mí me dio la sensación de que desliza un poco más en esta nueva versión. Siguiendo con las diferencias del anterior, tenemos los botones del costado apenitas más sobresalientes y más robustos. Se nota bastante al escuchar el ruido de click. Hablando de los clicks, siguen siendo igual de buenos. Además, la textura de la versión de CSO del S2B es mate y tiene una excelente sensación de control. El cable y guardacable se mantienen igual que en todos los modelos de Zoe, pero si tenemos un bangui para el mouse, va a ser realmente muy difícil que le pase algo. Uso mouse de Zoe hace un año los modelos anteriores y nunca tuve ningún problema con este aspecto. Bien, como verán, no varía mucho de las versiones anteriores. Entonces, ¿por qué deberíamos comprar este y no un S2 o FK White, por ejemplo? Bueno, el punto más llamativo de compra de este mouse es que incorpora un nuevo sensor, el PMW3360, que es realmente una bestia. Va a seguir de manera muy difícil nuestros movimientos y de a poco los pro players que usaban el S2A se van pasando al B, que siempre es un buen augurio. Sin embargo, los que usan otra forma como la del FK o el ZA esperarán a que salga un modelo correspondiente con el mismo sensor. Entonces, ¿vale la pena comprar este mouse? Bueno, depende, como siempre digo. Si tienen un mouse muy viejo, un genérico o un gamer que se hayan comprado, inclusive en 2014, 2015, 2016, y quieren pegar el cambiazo por algo de mejor calidad y justamente con mejor sensor para la precisión, el S2B es un golazo. Y si venimos de un mouse un poco mejor como cualquier modelo de Zoe, S, FK o ZA, los de ADR de Razer, los G de Logitech, aún así se va a notar un pequeño cambio. Con la combinación de los LEDs diferentes y el sensor nuevo, tuve una mejoría interesante de CSGO o su Fortnite, etc. por ejemplo. Pero no justifica del todo como para sacarnos de encima nuestro mouse anterior de Zoe. Así que en ese caso, recomiendo que esperen un poco y sigan aprovechando la vía útil del mouse que tienen ahora. Salvo que quieran tener la mejor precisión y esa cuota extra de rendimiento. Con esto concluimos la revisión del Zoe S2B edición contra el S3 Global Offensive. Recuerden que también pueden conseguir la edición de CSGO y el mismo modelo con el mismo sensor, pero S1B que es un poco más grande. Se agradece que dejen un like y se suscriban si les reveló el sirio. ¿Les gustó el mouse? ¿No les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo tienen y quieren dejar su opinión? Son libres de expresarse en los comentarios. También nos pueden seguir en las redes sociales de mi E-Pro y nuestras redes personales. Hasta acá la revisión, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.